Hemos tenido un fin de semana bastante movidito con los chicos. El sábado, el viernes, el viernes tuvo un accidente bien a la tarde, un accidente de dos motos ahí frente de la firma Atalva, donde hubo dos lesionados, lleves, eso fue el viernes. El sábado a la noche, ya parte del domingo, acá sobre la Ruta 7, en el puentecito peatonal, también una chica de espacio en moto. Cuando llegamos nosotros al lugar, bueno, ya había sido trasladada, porque justo detrás venía un familiar y la habían llevado al hospital. Eso es lo que tenemos el accidente. El sábado, ya pasado el mediodía, hubo un incendio de un patio, de una casa donde juntan chatarra. Había agarrado fuego ahí, bueno, por suerte fue controlado por los chicos. Yo estoy a un paso, no más del incendio, yo no venía a cuartel, así que los chicos llegaron bastante rápido, y bueno, y fue controlado, manocho. Bueno, este incendio, ¿cómo se provocó? ¿Puede ser por algo que se estaba quemando, quiero decir basura, o por los mismos vidrios de las chatarras, que por ahí ustedes aconsejan también de que se tenga cuidado con esto? No, anteriormente había uno de los chicos, el hijo del dueño del lugar, habían estado tirando, habían estado quemando unos pastizales de las chatarras, puede ser que haya quedado un abrazo, algo de eso, no es por culpar a nadie, sino que bueno, son cosas que pasan. Sí, sí, sí. Realmente hay que tener un poquito más de cuidado, nada más. Pero se puede haber originado por eso o no, pero no es nada grave tampoco lo que pasó, era toda chatarra nomás. Lograron hacer una reunión con distanciamiento y medidas este fin de semana, ¿no? Sí, este fin de semana fue la reunión de la regional, donde se reúne nuestro jefe y nuestro presidente, en todo el año no habían hecho reuniones, por el tema este de la pandemia, hasta nosotros mismos se nos había complicado, nosotros en este cuartel, no tuvimos chicos con estado del virus, también nosotros tuvimos, no teníamos reuniones nuestras, dejamos de hacer muchas prácticas, empezamos a dar clases por el tema de la pandemia, ¿no? Claro. Y bueno, como te dije anteriormente, nos habían reunido la que era la regional, y este fin de semana fue la última reunión, la primera y única que tuvieron este año, donde hubo, sí, distanciamiento, todos los protocolos que nosotros presentamos, ¿no? Ese tema, bueno, ya ahí dentro de las reuniones, ya habló la parte directiva, nuestro presidente, los problemáticos, soluciones que harán para el año que viene, y por la parte de la jefatura, donde estuvo los jefas Naguía y Vanina, donde estuvieron ellos ahí. Muy bien. Bueno. Uno, simplemente vinimos nosotros, como bomberos, a hacer la atención a la gente que vino de afuera, de todos los cuarteles, ¿no? Claro, exactamente. Sí. La gente ha visto, mucha gente ha visto muchas unidades de bomberos acá, pero, bueno, era por eso, por la reunión de la regional. Claro. Se reúnen una vez al mes, bueno, bueno, repetimos, el tema de la pandemia, nunca se pudieron reunir. Buenas ventas para el, los pollos. Tenemos eso, sí, sí, tenemos el sábado, si Dios quiere, la otra pollada. Sí. Veníamos, nos dejó todo por el tema de la pandemia. Sí. Bueno, ahora vamos a consultar a todos, nos quedan poquitas tarjetas, Dios gracias, hemos vendido bastante tarjetas, donde va de una parte en el Club El Grano, y otra parte en el cuartel céntrico, o cuartel viejo, como lo quieran nombrar, ahí va de la otra parte vendiendo pollos, en las tarjetitas dicen los lugares, hay tarjetas teletes y blancas, donde dicen los lugares donde los tienen que retirar. Así que de mi parte y de toda la sociedad de bomberos, estamos sumamente muy, muy agradecidos por la colaboración que nos da la gente del pueblo, porque sin ella nosotros no tendríamos nada.